Víctora, ¿grabando? Reggae All right, let's go Odio a la humanidad La odio Todos los niños que juegan felices en la calle Me caen mal Los odio Los odio Los odio Los odio Ayer fui a comprar pan y no tenían Puñolitos Te odio, panadera Por hacerme esto Te odio Te odio Te odio Te odio ¿Qué haces? La vieja que baldea la vereda Me salpican Me salpican Un perro Un perro me meó en la pierna Y siguió como si nada Su vida perruna Se fue a dormir abajo de un árbol Hasta eso de la una Lo odio Lo odio Lo odio Un auto pasó en rojo Y ni frenó Por poco Por poco me atropella Me atropella Me atropella Era un Falcon azul Del 71 Del 71 Venía floja La correa de distribución Patente vieja Medio flojo de chapas Lo odio Resulta que era mi tío Andrés Ni le importó Se fue a comprar Dejó tirado en la calle Medio herido Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio ¡Gracias!